Desde el resumen del Grand Prix de La Habana de levantamiento de Pesas, se pudo apreciar que la cienfoguera Maris Félix Zarría Ruiz tenía para más, y prueba de ello es el resultado de la jornada de ayer en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, en la división de más de 87 kilogramos. Esta prometedora atleta se creció como toda una guerrera y se llevó el título en envión, por encima de atletas de renombre. La cienfoguera con carácter y autoridad se presentó en los tres intentos que compitió en envión, sin dudas su plato fuerte. En su primera presentación levantó 142 kilogramos, resultado que la colocó delante de la competencia. En su segundo intento Zarría Ruiz continuó aumentando el peso hasta alcanzar los 148 kilogramos, pues sus rivales se lo exigieron. Aquí viene la cienfoguera, la primera parte, con mucha convicción, vendrá el empujo y la tijera, arriba las pesas y arriba Cuba. Ha levantado 148 y sale más seria que como entró. Para hacer más dramática la competencia, la atleta en su tercer intento pidió levantar 152 kilogramos. Se va a decidir, ala el peso, lo levanta, lo acomoda, viene para el empuje, esa tijera con fuerza, arriba las pesas, arriba Cuba. Ha levantado 152 kilogramos, ahí está Barcelán, ahí está Bento y está toda Cuba. Todos sus entrenadores dicen, ¿hasta dónde va a llegar esta muchacha? Se llevó 100 fuegos para El Salvador y Cuba la ha puesto en lo más alto con esta tremenda levantada. Peso nunca antes conseguido por allá. Sin embargo, con facilidad logró vencer su nuevo reto y llevarse el metal dorado. Después de tanta emoción que mantuvo a muchos cienfogueros y cubanos al tanto de su competencia, ofreció sus consideraciones. Estoy muy contenta y espero que mi país también esté contenta por el resultado que llevo para allá. Quisiera agradecerle a todas las personas que han sido posibles por esto, sobre todo a mi papá, mi mamá y a mi familia. Mis entrenadores de base, el que tengo ahora y todos los que han aportado un granito, ya sea rectificándome la técnica, apoyándome. Quiero agradecerle a todos, pero sobre todo a mi papá y a mi mamá que siempre me han apoyado y siempre han estado conmigo. Ahora, con la mira puesta en los huevos panamericanos de Chile, Marifel y Sarria Ruiz, a quien los especialistas de la prensa nacional han denominado la perla de las pesas cubanas, tendrá que asumir nuevos retos para continuar cosechando éxitos en su ascendente carrera deportiva. Pero estamos convencidos que nos esperan nuevos alegrones de esta joven promesa del deporte cubano. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.